Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de One Punch Man y estamos con la actualización de esta semana, o bueno, la actualización de hoy más bien ya que tenemos diferentes eventos y por lo tanto como son unos cuantos los vamos a ver simplemente por encima, rápidamente con una pequeña guía de cada cosa, que es lo que vale la pena y que es lo que no vale la pena bien, el primero es el picnic de otoño, es el primero que vamos a ver consta de 5 cosas o 5 fases, como queráis verlo la primera son las misiones del picnic, que son las misiones que podéis hacer de manera diaria y también de evento, una cosa a tener en cuenta de las misiones diarias es que no es que son complicadas, por ejemplo, rotar a la chica mosquito es complicado pero el tema es que hay misiones, por ejemplo, o hay una misión que es comprar vitalidad dos veces y la vitalidad solo la podéis comprar con gemas la vitalidad es esto morado y para comprarlo tenéis que ir a la tienda ya sea en el centro comercial, por ejemplo, y la compráis por gemas sería 35 gemas, bien, vamos a comprar una vez para que lo veáis o... bueno, vamos a comprar las dos ya que estamos o no, una, una, simplemente una, 35 gemas ahí, por la segunda ya son 65 y no quiero gastar tanto bien, pues tenéis que comprar ahí dos veces 35 y 65 y cuando tengáis las dos compradas vais a poder, pues, recibir esta misión esto es diario, por lo tanto, deberíais de gastar 100 gemas diarias para poder comprarlo puede ser mucho o poco en función de si os interesa o no luego también tenemos las misiones de evento, por ejemplo, yo ya he hecho esta así que vamos a recibirla y qué cosas nos dan las misiones tengo estas más todavía una más creo que ya, o tengo algo más, no, ya está bien, eh... algunas misiones como podéis... como habéis podido ver pues, por ejemplo, estas de completar los escenarios es una por escenario, entonces podéis recibirla varias veces bien, eh... dónde está el tema qué es lo que dan las misiones pues dan dos, tres cositas una, la moneda, la barbacoa la otra son estas fichas, tus tickets y la otra, las llaves y estas tres cosas las vamos a utilizar en estos otros tres apartados antes de eso, instancia de montaña es... no sé cómo decirlo es un escenario o sea, aquí básicamente tienes enemigos piezas con el prisionero lindo lindo que es bastante fácil bueno, de hecho, todos estos son fáciles y luego, pues, va subiendo y cuanto más para adelante más eh... más fuertes son qué es lo que sacas de aquí pues sacas, eh... lo mismo sacas estas tres cositas la barbacoa, las llaves y los tickets es un poco aleatorio lo que te dan o sea, la cantidad me refiero por lo tanto, pues, bueno podéis, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ya que tiene botón de omitir y lo podemos ver eh... por ejemplo, pues, ganando a este con el botón de omitir que no hace falta que lo hagamos pues nos daría cuando cargue nos da 10 barbacoa, una mística y dos de mosquito 10 barbacoa, una mística dos de mosquito por ejemplo, sí vamos con este mmm... también por primera vez que lo hagáis también podéis quitar el botón de omitir entonces está bastante bien es muy fácil de hacerlo simplemente venís ponéis el equipo y ya está y ahora vamos a ver qué nos ha dado aquí cuánto nos ha dado y aquí nos da uno 10 y 1 como veis, cambió un poquitín si no me equivoco el otro eran dos de mosquito puede ser eh... superación perfecta cuando lo pasáis todo pues perfecto jajaja superación vamos a hacerlo otra vez combatir vamos a utilizar el botón de omitir también recordemos que nos han dado uno de cada y 10 10 cositos de barbacoa 10 barbacoa hemos utilizado el omitir vamos a ver qué es lo que pasa bien está simplemente nos da dos mosquitos y 13 barbacoa como veis no da siempre lo mismo depende un poco si vamos con uno que no he hecho por ejemplo este también tiene un botón de omitir eh... aquí mira por primera superación nos da también dinero nos da 10 cas y luego aquí sí que nos pone lo que nos dan por la primera superación nos dan 24 y 10 entonces aquí ya sabemos lo que vamos a conseguir pero una vez que hagamos la primera superación vamos a hacerla con el botón de omitir que nos han dado los 20 los 4 los 10 y los 10k pues ahora ya volvemos otra vez a los botines normales que ya puede ser pues estos 3 aleatoriamente en base básicamente se ha entendido y cuanto más arriba marchéis pues más recompensas vais a tener aquí por ejemplo 24 10 eh... tenemos que esperar el anterior para verlo pero bueno cuanto más difícil sea más recompensas vais a conseguir aparte de eso una vez que completéis el normal obtenéis el difícil así que también está muy bien y de paso pues conseguís las misiones del picnic bien luego tenemos por aquí la prueba de la chica mosquito que es muy difícil de hacer para enfrentaros a ella necesitáis 10 en el modo fácil y en el extremo serían 20 para desbloquear el extremo tenéis que pasar el fácil entonces no podéis una vez que paséis el fácil simplemente tenéis que enfrentarla si lo podéis ganar de una sola vez está genial pero es algo que no bueno si lo podéis hacer perfecto en mi caso no necesitaré 4 o 5 combates para hacerlo y lo mismo te da estas recompensas un poco aleatorio la cantidad pero te da estas recompensas luego vamos al tesoro del bosque que es donde utilizamos nuestras llaves podemos ir de una en una o podemos abrir un bloque básicamente de una en una pues son 20 llaves si abrimos por bloque lo que sea aquí también tenemos 4 niveles para avanzar cada nivel lo que tenemos que obtener es la recompensa esencial una vez que obtenemos esta recompensa ya podemos avanzar al nivel 2 cuando obtenemos esto ya podemos al 3 cuando obtenemos esto al 4 y así podemos tirarnos en un mismo nivel las veces que queramos no importa eso pero si que tenéis que tirar obligatoriamente para pasar al siguiente tenéis que tirar hasta conseguir esto no hay mucho más que decir aquí veis también la cantidad de recompensas que tenéis o sea bueno lo que os pueden dar básicamente os dan 2 os dan 5 de esto 5.000 monedas un ticket dos tickets de estos bueno veis un poco y arriba las veces que os pueden tomar todavía quedan 8 cofres de estos quedan 8 de estas 5, 2, 20, 4 19, 29 y 39 por lo tanto pues hay que tirar hay que tirar bastante para bueno intentar conseguir las cositas y tienda de otoño es una tienda es una tienda donde utilizas tu moneda de barbacoa para comprar cada una pues tiene una cantidad por ejemplo este hay 20 o sea puedes comprar 20 no podéis comprar más por ejemplo aquí pues mira tengo para comprar hasta 10 y nada aquí tenéis todo que es lo mejor de aquí pues bueno estos están bastante bien los de reversión las tarjetas de reversión así que recuperáis fragmentos recuperáis cosas si queréis revertir un personaje para subir otro luego los bales heroicos están muy bien para poder tirar por lo tanto el balen limitado también está muy bien la base de figuras cambias la base de las figuras que tengas tú en tu casa y te aumenta el poder así que también está guay esto es un marco no le da importancia a ninguna y luego aquí pues tenemos fragmentos por ejemplo dos de este y dos de este podríamos conseguirlo tres veces cuando tengáis 80 de cada uno al menos que ya lo tengáis pues podríais obtener al personaje luego que más tenemos tenemos cofre exclusivo SR que podemos elegir entre Golden bueno entre Golden y Mostacini en mi caso elegiría Mostacini porque ya tengo a Golden y es lo que me parece mejor de aquí básicamente pero también es el más caro por ende pero bueno nada se trata de simplemente comprar cositas mi recomendación que bueno que hagáis lo que acabo de hacer yo simplemente ir avanzar lo máximo que podáis combatir así vais desbloqueando cositas y nada ir tirando aquí todas las llaves que tengáis y luego esperar hasta el final esperar hasta los 9 días si es que podéis esperar hasta entonces y con el total de moneda que tengáis con el total de barbacoa pues compráis lo que os interese mi recomendación es esperar hasta el final porque así pues veis si podéis obtener o no en mi caso por ejemplo quiero obtener esto entonces voy a esperar hasta el final si tengo los 4.500 voy a obtener a Mostacini que no lo tengo actualmente al menos no lo tengo y si no llego hasta aquí pues dependiendo de la cantidad que tenga pues voy viendo compro la base de figuras o compro los vales no sé esto es lo que menos me interesa la verdad esto es porque son 80 entonces son muchos fragmentos pero bueno nada mi recomendación es esa y a la chica mosquito pues darle darle caña no hay mucho más que decir de ello bien vamos a repasar rápido el resto de eventos que ya llevamos 10 minutos tenemos enfrentamiento exclusivo es lo mismo que el anterior que hemos tenido es 7 días este también el evento termina en 5 días así que bueno daros prisa y se trata de llegar hasta abajo luego con cada misión que completéis conseguís puntos 5, 15, 25, 35 y el tope que son no sé cuántos puntos supongo que serán 40 puntos pues cuando lleguéis aquí obtenéis un objeto para poder extender a Sonic si ya tenéis a Sonic del anterior genial y luego pues dos cositas más básicamente es para mejorar a Sonic son cositas para mejorar a Sonic en cuanto a las recompensas pues hay de todo como siempre monedas experiencias de todo o sea hay de todo básicamente ¿qué más teníamos por aquí? tenemos también esto que es por inicio de sesión que también pues quedan 5 días inicia así en sesión y os van dando estos fragmentos creo que regalo diario ya estaba pero si no estaba pues lo tenéis aquí lo mismo conectaros 7 días básicamente la semana una semana son 7 días y vais consiguiendo fragmentos estos están muy guays para poder tener a Sonic para quien no lo tenga en mi caso no lo tengo no me dio tiempo de tener todos los fragmentos por lo tanto aquí va a ser perfecto porque me faltan justamente 10 así que me va a venir muy bien el día 2 y el día 4 van a venirme muy muy bien nada también está centrado en mejorar a Sonic por aquí no hay mucho más que ver y el único evento el último evento que nos quedaría que vamos a verlo rápidamente aunque luego ya haré un vídeo más más centrado al tema es el tema del nuevo personaje se puede decir bueno que básicamente es este señor Metal Knight SSR primero vamos a ver el personaje vamos a ver a Metal Knight que lo tenemos lo tenemos por aquí información un nuevo tecnológico si recordáis no teníamos ninguno solo teníamos este niño al niño emperador al niño prodigio y ahora ya tenemos a Metal Knight nuevo personaje lo han añadido bastante pronto y nada simplemente aquí tenéis sus estadísticas lo que hacen las habilidades no vamos a pararnos en él ahora y que es el evento pues el evento tiene varias partes bueno del picnic también tenéis cositas aquí que no lo he dicho en la pestaña de evento tenéis cositas vale para el picnic compartir y ganar o sea tenéis varias cositas pero lo que va con esto es esto la venta limitada y el reclutamiento limitado esto nos va a llevar básicamente a la tienda que es lo que vamos a ver dura 11 días y venta limitada es que por cada vez que tiremos en su reclutamiento 10, 30, 50 80, 120 nos van a ir dando recompensas y si conseguimos tirar 180 veces pues nos lo dan a él si no lo tenemos ya nos lo dan o sea que está genial con 180 veces ya te lo aseguras 180 tiradas son muchas pero bueno ahí están también aquí una vez que si lo obtienes y lo mejoras y demás también te van dando recompensas entonces es el momento participar en torneo de héroes te dan estas recompensas equipar Metal Knight 3 entrenamiento esto obtener a Metal Knight o sea que bueno también tenemos por aquí cositas vamos a ir al tema del reclutamiento no a la casa no se me ha pasado el dedo vamos para atrás al reclutamiento y os explico cómo funciona tenemos los reclutamientos normales que ya tenemos y ahora pues tenemos este extra el limitado el limitado cambia o sea aparece y se va ¿qué tiene de especial con el otro? pues es igual que el heroico en principio es lo mismo también te dicen los mismos vales puedes comprar los vales cada 10 tickets te aseguran un SR o superior pero lo que tiene bueno este es que Metal Knight tiene una probabilidad extra de que tome en un en un normal en este normal por ejemplo son 10 personajes bueno Metal Knight son 11 personajes vamos a decir que son 10 si son 10 personajes cada uno tiene un 10% o sea dentro de su 1 con 3 si a ti te ha tocado un SSR vamos a poner que has tenido la suerte pues tienes un 10% de que te toque uno de cada o sea no tienes asegurado ninguno por encima de otro pero aquí no aquí eso cambia aquí la probabilidad de que te toque Metal Knight es mucho mayor pero los otros casi te toca un SSR y es una probabilidad mucho mayor aparte de eso también en el tema del evento te explican un par de cositas si vamos por aquí y aquí nos la pone la probabilidad de obtener al personaje designado es cuatro veces mayor por lo tanto si hubiese 10 pues sería en lugar de un 10% perdón sería un 40% casi la mitad básicamente de obtener a Metal Knight que la de los otros personajes SSR hasta que lo consigue dos veces cuando obtienes el designado o sea el especial dos veces la probabilidad se convierte en 1,5 sigue siendo mayor a los otros pero es un poco pequeño se garantiza esa es la parte buena se garantiza que los primeros tres personajes SSR obtenidos incluyan al personaje si tú obtienes tres SSR te vas a asegurar que uno de ellos sea Metal Knight entonces está muy muy bien y si no lo dicho siempre tenemos las 180 tiradas donde lo aseguramos para acabar un poquitín así 180 tiradas vamos a ver cuántas serían gemas porque mi recomendación es que no tiréis ahora que guardéis que guardéis los vales que guardéis las gemas y cuando lleguéis al final cuando llegue el último día si tenéis ticket de sobra pues podéis gastar si no pues lógicamente no me equivoqué una cosita y es que los tickets no son los mismos en el anterior sí que eran los mismos aquí no pero bueno que sería pagando con dinero nada no he dicho nada me había bueno podéis intercambiar gemas por tal pero no me había equivocado pensé que era lo mismo ya que en el anterior eran los mismos vales y no me fijé he ido por inercia bueno pues nada aún así yo recomiendo que guardéis los tickets y al final tiráis y lo que salga saldrá tema de gemas nada porque no podéis comprar por gemas porque si sería este así que podíais haber comprado por gemas y ahora lo que iba a hacer los otros para comentar las cosas pero bueno no pasa nada nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle like si quieres compartirlo dejarlo en los comentarios y así por encima esto es lo más nuevo que hay hay cositas nuevas cosas de dinero básicamente paquetes novatos bueno esto ya está pero bueno lo más importante son estas misiones el picnic el diario el tema diario que no entrenamiento aquí entrenamiento exclusivo esto el picnic y luego pues como extra está el tema del personaje del metal nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis visitar al like si quieres compartirlo dejarlo en los comentarios y nos vemos en la próxima